As en un minuto Les apuesto a que pocos acordaban de As o Ace Y bueno, este fue un ejecutivo de la portmafia y digo fue porque está muerto Este personajito apareció en solo un capítulo de la tercera temporada Y por lo que podemos ver a nadie le caía bien, ni a mí Era encargado de un casino y al parecer llevaba negocio de las joyas Que en algún momento estuvo en manos de Chuya Era un hombre orgulloso y narcisista y eso fue lo que lo llevó a la muerte Esto cuando conoció a Fyodor y por creerse más listo que él se terminó suicidando En resumen, se murió por pendejo